7, 6, 5, 4 ¿Está viva? 7, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ¿Está viva? 7, 7, 8, 9, 10 ¿Está viva? 8, 9, 10 ¿Está viva? 8, 10 ¿Está viva? 9, 10 ¿Está viva? 9, 10 ¿Está viva? ¿Está viva? 10 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 10 ¿Está viva? ¿Está viva? 10 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 ¡Suscríbete! 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 Finales 4, finales 6, finales 5, finales 2, finales 1.